En Cochabamba estamos, junto con nuestro periodista Erlan García. Erlan, bienvenido, muy buenas tardes. Estás con la gente de Wilstermann, que espera un partido ante un rival directo, además, en la tabla del punto promedio. Adelante, por favor. Gracias, compañeros. Y previo al partido de esta noche entre Wilstermann y Real Tomayapo, agradezco la gentileza de Josué Mamani, con quien vamos a dialogar, Josué. Estamos en el hotel de concentración de Wilstermann. Bueno, Josué, se hizo un trabajo viendo los errores que se han cometido en el último partido. ¿Cómo están de cara a este encuentro, Josué? Buenos días, Erlan. Sí, trabajamos estos días para corregir los errores que tuvimos. Y bueno, vamos a dejar todo hoy en la cancha porque es un partido muy importante para nosotros. ¿Vuelves al equipo? ¿Cuál es la función que te está pidiendo el profe? Sí, vuelvo a empezar de inicio. Son cosas que hemos trabajado en la semana, movimientos, cómo podemos lastimar al rival. Y como te digo, es un partido muy, pero muy importante para nosotros. ¿Cómo se están sintiendo cuando el profe primero apela a rotar, funcionalidad, y luego cambio de sistema, que se ha vuelto constante en función a cómo está el partido? Sí, como te digo, tenemos compañeros que pueden acomodarse a cualquier formación, de acuerdo a lo que pide el profe, de acuerdo al rival y de lo que nosotros queremos. El grupo es muy bueno y creo que eso le ayuda bastante al profesor a poder trabajar como él quiere. Analizaron al rival, mira, que también viene de hacer partidos. Sí, viene de una racha de buenos resultados y bueno, estamos preocupados por lo que nosotros tenemos que hacer. Como te digo, es un partido muy importante para nosotros y bueno, Dios quiera que podamos quedarnos con los tres puntos. ¿Esperan el apoyo de la gente? ¿Qué esperas de hoy día cuando se han visto partidos intensos, varios goles? Sí, decirle a la gente que nos venga a apoyar. Para nosotros es muy importante su apoyo, los necesitamos. Y nada, invitar a la gente que pueda venir al estadio hoy. Así que es un horario muy difícil, un día de trabajo, pero sabemos que la gente va a asistir y no nos va a defraudar como no lo hizo hasta ahora y siempre estuvo con nosotros.